Bueno, estamos con Juanita Rodríguez y Franklin Ocampo, quienes son candidatos oficiales ya por el primero y segundo lugar para regidores por el Partido Progreso Social Democrático acá en el Cantón de Grecia. Muy buenas tardes y cómo toman esta oportunidad, verdad, por primera vez, porque el Partido Progreso Social Democrático es la primera vez, valga la redundancia, que va a participar en un proceso municipal acá en el Cantón de Grecia y es el partido que llevó a Rodrigo Chávez a la presidencia de la República. Muy buenas tardes. Buenas tardes Rodolfo, buenas tardes compañeros y a toda la audiencia. En realidad, pues muy emocionada, como cuando uno se va a casar más o menos, verdad. Nada más que hay que dar una catequese siempre porque tienen que saber los novios a qué van, pues en esta oportunidad nosotros como regidores estamos preparados porque sabemos que lo que viene no es fácil, pero ¿quién dijo? Miedo. O sea, son cosas, Rodolfo, que por muchos años, los que hemos, ya peinamos canas, digámoslo así, hemos ido viendo en el Cantón muchas cosas, muchas cosas que han ido pasando. En este momento, ya nosotros, como decía la compañera Jolene, ya a estas alturas nosotros tenemos que saber qué vamos a ir a hacer a esa municipalidad. Juanita, ¿cómo analizan ustedes como candidatos? Porque en los últimos, el periodo pasado y este, han existido muchas alianzas y componendas que al pueblo no le ha gustado, que han sido muy señaladas y criticadas. ¿Ustedes van con una línea diferente en ese sentido? Nosotros vamos con una línea diferente, vamos a ver, queremos llegar con la fórmula completa, porque usted sabe que una de las cosas, sí, ya el griego, el griego ya lo ha experimentado, que las cosas se han fallado precisamente por eso. Cuando papá y mamá y hermanos en la casa no están de acuerdo, eso es un caos. Entonces necesitamos una fórmula donde la cabeza piense igual que las otras partes. Aquí estamos armando un muñeco. Para armar el muñeco, así es como lo tenemos que hacer, Rodolfo. Sinceramente, pueblo de Grecia, lo que hemos visto últimamente en estas alcaldías ha sido vergonzoso. Vergonzoso, ¿por qué? Mucho por desconocimiento. Ayer también alguien me dijo, que yo les decía, creo que fue Franklin, que va de un lado del sobaco la Biblia y del otro lado el Código Municipal. Así tiene que ser, Rodolfo. No es posible, no es posible que tengamos regidores que ni siquiera conocen la ley. Usted ya ha hablado algo muy interesante, que con este gobierno se volvió a retomar ahora que hablaba de la Biblia, el sentido de pertenecer a Dios, ¿verdad? Sí, correcto. Definitivamente pasaron ocho años donde Dios estuvo muy lejos de Costa Rica. Y me hacía gracia, porque entonces los brujos se daban gusto, decían, hay una nube negra sobre Costa Rica, hay una nube negra para el 31 de diciembre, ¿verdad? Por supuesto que había una nube negra. ¿Por qué? Porque sin Dios no somos nada. Todo lo que es algo que nos caracteriza a nosotros también como equipo. Somos un equipo que vamos de la mano de Dios. Si Dios va adelante, nosotros vamos atrás. Él va levantando bandera por nosotros. Tenemos que ser creyentes. Las cosas se ponen en manos de Dios. Y más en este momento, todo lo que estamos viviendo. Cuando uno ve esos pleitos y todas esas cosas, ¿qué es eso? Un irrespeto. Parte de las cosas que Dios nos enseña es la responsabilidad y el respeto entre los seres humanos. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Vamos a saludar también a don Franklin Ocampo, ¿verdad? Que es candidato a la segunda regiduría por el Partido Social Democrático. Franklin, buenas tardes. Y háblenos un poco de usted, ¿verdad? Porque ya a Juanita le hemos conocido hace como un mes y medio ya. Y a los candidatos a la alcaldía también. Cuéntenos quién es Franklin, ¿verdad? Para que la gente lo vaya conociendo. Correcto. Bueno, un gusto, don Rodolfo. Muchas gracias por estar acá. Saludar a la audiencia del programa. Tengo un ratito de seguirlo también. Es muy interesante los puntos que tocan, como los abordan. Y creo yo que no solamente porque uno esté metido en esto o se haya metido, sino que todos los problemas que pasan en Grecia deberíamos de seguirlos. ¿Para qué? Para tener el hilo de cómo van las cosas, ¿verdad? Muchas veces se dan y no sabemos y escuchamos por allá y nos damos la vuelta. Pero no, yo creo que las cosas tenemos que seguir el hilo. Bueno, ¿quién es Franklin Ocampo? Soy un señor ya, ¿verdad? Ya pintando cañitas también, ¿verdad? Que lo picó el gusanito por meterse con este gran equipo, ¿verdad? Por meterse en política. Mi papá, en los años 90, recuerdo cerca del 91, antes de morir más o menos, él era el que le encantaba la política, siempre fue de la unidad, ¿de acuerdo? Nos andaba en el anroes repartiendo banderas, ¿verdad? Como la política era muy diferente antes, cuando se ponía una bandera encima de un árbol y el árbol más alto y la bandera más alta, ¿verdad? Se picaban entre vecinos con ese tipo de política, pero nunca me involucré, a pesar de que él nos trató tal vez de inculcar eso, nunca me llamó la atención, ¿verdad? Él fue regidor en aquel momento, si no me equivoco fue en el 90, 91, por ahí. Pero de todos mis hermanos, somos seis hermanos, y ninguno se involucró en nada. Hasta ahora que me picó el gusanito y quise dar ese paso, tal vez del grupo soy el más novato, ¿verdad? El más nuevo, tal vez la cara más nueva que mucha gente tal vez no me conoce, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos, espero dar la talla, ¿verdad? Como tiene que ser, y si no, que este equipo me jale las vendas y me aline por donde tiene que ser. Creo que llevamos un excelente equipo. Me inspira mucho Eduardo, la verdad, no lo conocía, y eso es lo que me ha encantado de este grupo. Aquí no llegamos por amigos, no llegamos por el que pone más, no. Nos conocimos aquí, y me ha gustado mucho su manera de gerenciar, y como decías vos, la parte del gobierno, ¿qué esperamos? Hacer lo mismo, o mejor, ¿verdad? Nos gusta ese tipo de llevar las cosas a cabo. Y yo creo, y bueno, yo estudié administración, con énfasis en mercadeo, tengo una especialidad en análisis de datos, y me gustan mucho los números, y creo yo, como dice don Rodrigo, las cosas hay que seguirlas. Cuando hay un proyecto, cuando hay, cuando se está llevando algo, hay que llevar la medición de cómo se va dando, en el tiempo en que se propuso que tenía que terminar, hay que darle un seguimiento a las cosas. Desconozco a lo interno cómo es la municipalidad, si hay un seguimiento real, me parece que no, por lo que veo, hay muchas cosas, hay muchos fiascos, donde se pifea mucho, y creo yo que no hay una consecución de los proyectos, no hay un seguimiento como tal, y al no haberlo, quizás que no hay, a ver, no hay responsabilidades, no se sientan responsabilidades, y creo yo que por eso las cosas se siguen dando igual. Entonces, soy de los que creo que las cosas tienen que ser medidas para poderlas cambiar, y creo yo que parte de eso, muchas veces vamos a caer mal, o quizás a mucha gente no le va a gustar, lo que nos vamos a encontrar ahí, y las medidas que vamos a tratar de implementar, pero yo creo que es necesario para que las cosas cambien ese rombo, ¿verdad?, y no hacer lo que hace todo el mundo, porque a la bola, ¿verdad? Franklin, ¿cuántos, lo sé que es de números, ¿verdad?, ¿cuántos regidores estima que puedan sacar, verdad?, en estos momentos, en el actual Consejo Municipal, solo Liberación tiene dos, después se fueron uno y uno y uno, y pareciera que van a haber más de siete partidos participando en estos momentos. ¿Cuántos sacaremos nosotros? Sí, y más que es un partido nuevo, ¿verdad?, también, pero tienen el impulso del gobierno, ¿verdad?, que es otra vez, puede ser algo de una ventaja para ustedes. Esa es la venia que creo yo, y creo que la gente está cansada y no se ha visto como esa opción, como ese continuismo del gobierno, y siendo realista, yo esperaría, mucha gente va a decir que está loco, ¿cómo se le ocurre?, esperaría que saquemos cinco, esperando que la fórmula, y pues la gente la conozca, ¿verdad?, nos vaya conociendo poco a poco, y sepan, somos ciudadanos iguales que ustedes, somos de a pie, somos personas de barrio, que hemos visto la oportunidad de un partido que nos abrió las puertas, ¿para qué?, para poder colaborar, para poder hacer las cosas diferentes en el cantón, en beneficio de la gran mayoría, aquí no estamos pensando solo en el centro, y por ayer nos lo decía un compañero regidor, la idea es que lo poquito o mucho que haya, se distribuya equitativamente en todos los distritos, entonces esa es la consigna, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.